Sobre una alfombra de flor que cruza la feria entera Entre miradas y amor cruza la alegre horchatera Y hay quien me suele gritar, aunque de ese yo me muero Tu horchata ya no la quiero, prefiero primero mirarte al pasar Oiga señor, si le sofoca el calor, acérquese sin temor A refrescar, le ha de gustar la horchata que ellos hacen Pues sabe a flores de azar y a besos de mujer Sobre una alfombra de flor que cubre la feria entera Entre miradas y amor cruza la alegre horchatera Y hay quien me suele gritar, aunque de ese yo me muero Tu horchata ya no la quiero, prefiero primero mirarte al pasar Horchatera valenciana, ojos de noche serena Con tu boca color grana, ay morena da la pena sin ver Horchatera valenciana, tu embruja de la bebida Que al principio da la vida, y enseguida da más ganas de beber Y todas me suplican, no me hagas más pensar Que un día tu garrafa la tengo que robar Yo me defiendo, pero no hago por dejarle su sed calma Y al estar suelento suspirar Horchatera valenciana, ojos de noche serena Horchatera valenciana, con tu boca color grana Ay morena da esta pena sin querer